La alegría de miles de niños y niñas que esperan un juguete en estas navidades está garantizada. Este año el gobierno anunció la distribución de casi un millón de juguetes, más piñatas y dulces, para que la niñez nicaragüense celebre la Navidad con la alegría de vivir en paz. Está bueno porque hay gente que no tiene para comprar, entonces la gente pobre no haya como comprar, entonces por lo menos hay una ayuda ya para los niños, sobre todo para los niños porque los niños se alegran por un juguetito. Pues verdad, me gusta mucho, a veces verdad, habemos padres de bajos recursos, no tenemos a veces como comprarle un juguete al niño, pues gracias a Dios y al gobierno que se preocupa por nosotros los pobres, pues nos da un juguete y alegra a los niños. Se supone que un millón de juguetes va a ser para todos los niños, eso es lo que nos ha informado la Compañera Rosario, y así estamos muy felices. La noticia que fue dada a conocer recientemente por la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ha tenido un recibimiento positivo de parte de las familias nicaragüenses.